Hola, en este vídeo vamos a preparar la plantilla para realizar la instalación de fontanería de nuestro barcafetería y además vamos a duplicar y a crear los materiales del polietileno reticulado para hacer toda la instalación de tuberías. No olvidéis suscribiros al canal y si os gusta el vídeo pues le podéis dar al pulgar hacia arriba. Bueno, este es el edificio que teníamos creado anteriormente, en vídeos anteriores. Entonces yo lo que voy a hacer es una plantilla mecánica. En Revit, fontanería y climatización lo tenemos aquí. Las disciplinas de fontanería y mecánica lo tenemos en la misma plantilla. Entonces nosotros vamos a cargar esta plantilla para la instalación de fontanería. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es en gestionar, tenemos que ir a las unidades del proyecto. Acordaros que nosotros el edificio lo habíamos hecho en metros. Entonces las unidades del proyecto, por defecto la longitud viene en milímetros. Yo lo que voy a decir es que lo ponga en metros y además le voy a decir una posición decimal. Le doy a aceptar y ya tengo la plantilla, por así decirlo, en las mismas unidades en las que he realizado mi edificio. En disciplina yo también puedo cambiar a fontanería y puedo cambiar aquí las diferentes unidades. Es decir, en densidad yo puedo cambiar, lo puedo personalizar, los decimales, etc. En principio lo vamos a dejar por defecto. Yo le doy a aceptar y ahora lo que voy a hacer es configurar MEP. En gestionar tenemos aquí la segunda casillita esta que es configuración MEP. Y dentro de la configuración MEP tenemos configuración mecánica, eléctrica y diferentes configuraciones. Pero nosotros lo que nos va a interesar es la configuración mecánica. Clicamos en la configuración mecánica y tenemos aquí diferentes opciones del trabajo que nosotros vamos a realizar. En primer lugar tenemos la configuración de los conductos. A nosotros esto en principio no nos tiene que importar, lo veremos en la parte de climatización. Pero sí que nos interesa la configuración de tuberías. La configuración de tuberías, pues tenemos aquí los diferentes parámetros y valores. Entonces podemos poner los ángulos. En principio vamos a utilizar cualquier ángulo, pero si quisiéramos ángulos en concreto sería definirlos ahí. Tenemos la conversión, pues en función del sistema. Sistema hidrónico, retorno hidrónico. Nosotros en fontanería nos va a interesar el sanitario, que vamos a tener aquí el desfase donde queremos dibujar las tuberías de sanitarios. Estos son los elementos, en este caso serían las tuberías. El agua caliente sanitaria, que va a estar a 2,8 metros. Y el agua fría sanitaria, que va a estar a 2,8 metros. Esto en principio, para evitar interferencias de uniones, os recomiendo que lo pongáis a 2,9 y a 2,9. Porque si no, cuando hagamos las comprobaciones puede haber alguna interferencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los segmentos y tamaños. Y aquí podemos comprobar que tenemos acero inoxidable, coloruro de polivinilo, cobre, hierro, pero no tenemos el PEX. Que es lo que vamos a realizar en este vídeo. Tenemos los fluidos, tenemos las pendientes y luego tenemos el cálculo, entre comillas, que nos da Revit. Las redes hidrónicas, las pérdidas de carga y el flujo. Son cálculos muy básicos. Que esto en un proyecto, en la realidad, no valdría de mucho. Lo que me interesa es quedarme con configuración mecánica, segmentos y tuberías. Porque aquí es donde yo voy a volver. Pues para preparar el proyecto, yo lo que voy a hacer es insertar. Voy a vincular el archivo que yo había hecho del bar. En este caso, a ver que se me ha abierto en otra ventana. Yo lo tengo aquí. Entonces, yo voy a vincular. Es decir, cuando le he dado vincular Revit, se me ha abierto esto. Y le voy a decir, pues, el vincular el ejercicio que yo he hecho anteriormente. Le vamos a dar, bueno, automático que la posición sea de centro a centro. Le damos a abrir. Y se me abre, pues, para que veáis. Se me abre el edificio. Pero, aunque yo le quiera decir colores coherentes o ponme que sea realista o lo que sea. Yo lo tengo, pues, como en una estructura alámbrica. ¿Vale? Porque al final lo que estoy haciendo es una plantilla. Lo siguiente que vamos a hacer es, ya tengo cargado el edificio y sobre este edificio vamos a dibujar. Lo siguiente que vamos a hacer es cargar el AutoCAD. Entonces, vamos, le voy a buscar. Aquí lo tengo. El bar. Las unidades de importación metro a metro. Centro a centro. Le damos a abrir. Y se abre, pues, el dibujo de AutoCAD. Yo lo que voy a hacer es posicionarlo de una manera correcta a mi dibujo. Entonces, cojo esta esquina, como había hecho las rejillas. De esta esquina a esta esquina. Y ya tengo, pues, el dibujo de AutoCAD. La plantilla de AutoCAD posicionada en la plantilla del bar. He cargado la plantilla, pues, con todas las instalaciones. A mi no me interesan las instalaciones. Solo me interesa la de fontanería y la de saneamiento. Para ello, doy a las teclas UV. Me voy a categorías importadas. Y aquí en el bar, pues, yo elimino todo lo que no me interesa. Y voy a dejar solo la proyección y el saneamiento. Le doy a aplicar. Le doy a aceptar. Y ya he quedado. Me he quedado solo con los sanitarios. Y con las arquetas. Obviamente. Bueno, me faltan los lavabos. Voy a ver si está en la categoría de fontanería. No, el lavabo está aquí, perdón. Sí, estaban los lavabos. Pero bueno, lo que me faltaba es, nosotros al final lo que tenemos es una cometida que lo vamos a llevar a un depósito. Y este depósito es el que nos va a proporcionar el agua caliente para los diferentes lavabos y los dos fregaderos. Y el agua fría, pues, va a estar para todos los elementos. Entonces, de esta manera, ya tenemos vinculado el proyecto de Revit y vinculada la fontanería. Es decir, en principio no tendríamos que hacer nada más. Sería guardar el proyecto como fontanería y ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el material de tuberías. Yo si voy a sistema y quiero poner una tubería, pues me dice tipo de tubería de agua refrigerada y de estándar. Y dentro de estándar, si yo le doy a editar tipo, en preferencias de enrotamiento, veo que los segmentos de tubería, pues por defecto está el cobre, el hierro. Pero a mí lo que me interesa es el PEX, que es el material que yo tengo que crear. Para ello, vamos a ir a gestionar. Bueno, lo que voy a hacer es, le voy a dar escape para salir de aquí. Vamos a la pestaña esta de gestionar y damos en materiales. Clicamos con el botón izquierdo y se me abre el explorador de materiales. Yo voy a crear un nuevo material de cero. Entonces, en este icono de aquí, con el botón izquierdo, digo crear material nuevo. Y aparece aquí, nuevo material por defecto. Le pico con el botón derecho y le digo cambiar nombre. Y le voy a poner PEX. Bueno, le voy a dejar así, PEX. Lo siguiente que voy a hacer a este material, le tengo que asignar un activo físico. Es decir, le tengo que decir que es plástico. Porque aquí, obviamente, no tiene nada. Solo tiene un color, pero no tiene ninguna propiedad. Entonces, con el material seleccionado, el que he hecho, damos a la tercera pestañita que es abre o cierra el explorador de objetos. Le picamos ahí y se me abre la biblioteca del explorador de activos. La biblioteca esta de Revit que tiene. Yo me voy a ir a activos físicos de Autodesk. Y voy a buscar los plásticos. Y entre los plásticos, vamos a buscar un material más o menos que se adapte al que nosotros queramos. En este caso, vamos a coger, tenemos aquí el polietileno, pues de baja densidad, de alta densidad y, bueno, cada cual mejor. Vamos a coger este del medio y le damos a cargar. Añade este componente al material mostrado. Entonces, damos con el botón izquierdo a esta pestañita y ya se ha cargado nuestro archivo. Cerramos. Y si nos damos cuenta, pues se nos ha abierto ya una parte física. Tenemos aquí un aspecto. Esto pues ya ha cogido algo más de forma. Nosotros a este material, si le damos al más, le podemos dar características térmicas. Para ello, lo que vamos es activos físicos de AutoCAD. Y claro, si vamos aquí a plástico, pues aquí nos dice que no coincide en ninguno de los componentes. Lo mejor es que busquéis el polietileno en el buscador y vais a ver que se encuentra aquí en esta pestañita de macizo. Le damos cargar y ya lo tenemos vinculado. Ya tendremos las características físicas y las características térmicas. Le damos aplicar y aceptar. Ya lo que hemos hecho ha sido crear el material, pero no lo hemos asociado a la tubería. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es asociarle a las tuberías que yo realice en fontanería. Para ello, como antes, vamos a sistemas. Con el botón izquierdo damos a tubería y se me va a ver aquí el tipo de tubería estándar. Entonces, si le damos a editar tipo. Vamos a ver. Todavía no lo voy a tener. Si le damos a editar tipo. En editar, yo tendría aquí el segmento de tubería. Y todavía no tengo el PEX. Entonces, al inicio del vídeo, había hecho que os quedaseis con el segmento de tubería de aquí en gestionar de la configuración MEP. Entonces, aquí en configuración mecánica, yo en segmentos y tuberías, lo que tengo que hacer es crear la tubería PEX. Para ello, voy a crear un nuevo segmento de tubería. Es decir, yo aquí tengo todos los segmentos, pero lo que quiero es crear uno a partir del material que yo he creado y voy a utilizar la base de datos que yo tengo. Entonces, doy, vuelvo a empezar, gestionar, configuración mecánica. Y aquí le doy a la pestaña de crear un nuevo segmento de tubería. Y le voy a decir, digo, quiero crear un nuevo material y serie. ¿Qué material? Pues, como yo he creado el PEX, le digo aceptar. Y ya está, PEX. ¿Cómo se va a llamar? PEX. ¿Duplicar a partir de cuál? Es decir, yo lo que voy a hacer es, como ya tengo una serie de materiales y de tamaños de tuberías, yo voy a decir que utilice uno para duplicarle. Entonces voy a decir, pues este de cloruro de polivinilo. Le digo aceptar. Y ya se me ha creado el PEX. Doy otra vez a aceptar y ya lo tengo creado. Y ahora sí, en la tubería estándar, doy a editar tipo. Le digo duplicar y en vez de nombre estándar, lo voy a llamar PEX. Digo aceptar. Y ahora en editar, sí que el segmento de tubería lo puedo cambiar a PEX. Doy a aceptar y aceptar. Y de esta manera ya tengo configurado el dibujo de fontanería con el plano vinculado del Revit. El plano de AutoCAD. Y además, tengo cargada las tuberías que yo voy a utilizar. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda lo podéis poner en comentarios. Y no olvidéis, pues suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo.